y espera que alguien le releve por el lado izquierdo y así va a aparecer Zabaleta búsquese delante, la pelota ya pasó, la pelota pica, buscaba Enciso, está dentro del lado Enciso le pega, aparece mano, ¡penalty! Levantó de más la mano, sí, la forma de atacar de nariz a Ibarra Telles, Telles, Monroy, ¡goooool! ¡goooool! ¡goooool!